En calle Italia, entre Montevideo y Sebastián Vázquez, se ha producido cinco y media de la tarde este accidente, con imágenes más que impactantes. Se trata de un Chevrolet Classic, conducido por una señora llamada Noralí Moreira, de 39 años de edad. Ella, afortunadamente, Carolina, iba con el cinturón de seguridad colocado y también se conducía junto con su hijito de cinco años, Juan Bustamante. Afortunadamente, gracias a la colocación de los cinturones de seguridad, salieron ilesos con algunos golpes, por supuesto, en la cabeza. Interviene personal policial de Comisaría Primera y pasadas las seis de la tarde, todavía se está esperando la llegada de la ambulancia, de todas maneras, para que estas personas sean derivadas a los nosocomios correspondientes y que les realicen las placas de rigor. Están siendo atendidas estas dos personas por empleados de un local comercial que vende elementos de computación. De manera inmediata, se dice, ellos asistieron a estas personas y las retiraron de este vehículo blanco. Están pasando un momento, si se quiere, de alto nerviosismo, pero están, gracias a Dios, fuera de peligro. Gracias. 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 Gracias.